Fiscalía General de Quintana Roo, lejos de colgarse la medallita por la detención de Roberto Borja Angulo, debería seguir los pasos de la Procuraduría General de la República e integrar las pruebas que se han aportado y con ello se puede ejercer acción penal en contra de Eduardo Espinosa Bushaki, Jorge Aguilar Cheluja y demás colaboradores que nos fueron denunciados ante esta instancia por enriquecimiento ilícito, desvío y malversación de recursos públicos. Y exhortamos a la Fiscalía General del Estado para que siga el ejemplo de la Procuraduría General de la República y ejerza la acción penal en contra de los servidores públicos. Se han puesto denuncias en contra de servidores públicos de la administración pasada de primer nivel, pues en el caso del presidente municipal, el secretario general, el tesorero, la directora de Desarrollo Urbano y hay otros más servidores públicos. Gabriel González Soto, séptimo regidor del Ayuntamiento de Lo Tompe Blanco, señaló que la acción de la Fiscalía General del Estado ha sido lenta a pesar de las pruebas aportadas en su momento en las denuncias entabladas contra estos ex servidores públicos, por lo cual hizo un exhorto para que se pueda ejercer acción penal en su contra. Se ha demorado algo de tiempo. Las justificaciones pudieran ser técnicas, tal vez, por falta de personal y de peritos especializados, porque estamos convencidos de que los elementos y pruebas que se aportaron son suficientes para acreditar los hechos que se están denunciando. Sin embargo, la Fiscalía tiene que llevar a cabo los procedimientos correspondientes para poder judicializar esos elementos que aportamos. Dijo que no es justificante que no se cuente con el personal o peritos necesarios para la judicialización de los expedientes, ya que se cuenta con los elementos suficientes para hacer justicia respecto al saqueo que se tuvo en las arcas del Ayuntamiento Capitalino. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivisión, José Palma.